y ya estamos de nuevo metido en lo que la tecnología los otros proyectos obviamente van a seguir pero tenemos que ingresarnos de nuevo a todo lo que es tecnología recuerden que todos los proyectos de los vehículos que aunque aprovechar el verano porque en el invierno es imposible hacer ese tipo de proyectos fuera de la casa y bueno por eso hay más vídeos de vehículos que de otra cosa pero bien volviendo a la parte de la tecnología mi mayor decepción es este teléfono que tengo aquí y voy a dar mis opiniones en sentido general voy a leer las especificaciones de este vídeo totalmente improvisado por el simple hecho de que yo me levanté hoy me pasaron dos o tres cositas y dije coño pero ya yo tengo que decir lo que yo siento con respecto a este teléfono que es el poco f3 de xiaomi y vamos a empezar por la especificación después le voy a decir todo lo que me gustó y todo lo que no me gustó así que vamos con la especificación pantalla 6.67 pulgadas de pantalla la pantalla es la resolución 1080 x 2400 una pantalla molest que a mi apreciación personal tiene bastante brillo en el exterior estuve algunos días en la playa con este teléfono pude utilizarlo en plena luz solar y me pareció bastante bien o sea me pareció una pantalla buena cámaras especificaciones base me estoy diciendo aquí cámara 48 megapíxeles y la resolución máxima de dentro de las tres cámaras que tiene es en la resolución máxima tiene esta versión que tengo 6 gb de ram y el procesador snapdram 870 con 5g le hablaré algo de eso en breve y una batería de 4520 miliamperes dentro de las cosas que tenemos que saber este teléfono fue lanzado en marzo 2021 tiene 7.8 milímetros de grosor está bien algunos que tienen 8.1 suficientemente decente lo considero yo y 196 gramos de peso viene con android 11 mi ui 12.5 no viene con ese 12.5 es actualizable según yo compré mi versión no vino directamente 12.5 lo tuve a actualizar y memoria base 128 gigas sin almacenamiento interno algo muy importante para saber no tiene almacenamiento interno entonces vamos con algunas de las especificaciones soporta dual sim obviamente dual standby tiene una certificación ip53 que solamente para polvo y sal salpicadas de agua nada de de sumergirlo la pantalla como le dije 120 hercios hdr plus eso es muy importante saberlo para lo que hay contenido multimedia y amoled como ya les había mencionado entonces el pic de los nits es 1300 nits es la claridad que ofrecen los la pantalla amoled de el brillo que ofrece la pantalla amoled este de 1300 nits como le dije pantalla 6.67 con respecto a los bordes no se ve muy bien aquí porque tengo el cover puesto pero los bordes fueron muy reducidos con relación a el modelo anterior de xiaomi que yo había usado para el poco f2 por ejemplo y para algunos teléfonos de xiaomi como son las redmi los los bordes están muy reducidos me parece excelentemente bien tienen protección gorilla glass 5 el procesador y aquí vamos a aprovecharnos un poco para hablar de lo que me parece el procesador todavía estoy haciendo pruebas de juego benchmark este tipo de cosas el procesador es muy potente desde que tiene el teléfono en la mano se nota la potencia del procesador dice que es un snapdragon 870 con 5g y el problema más grande que yo veo aquí es que el snapdragon te ofrece esa fluidez esa rapidez pero en esta versión en este teléfono precisamente porque no me está pasando en el s21 en ese teléfono estoy teniendo problemas terribles de señales ya algunos xiaomi tienen ese problema sabemos que era para los xiaomi que no tienen procesador snapdragon pero ahora con snapdragon sigue teniendo problemas de red en lugares donde hay poca señal mi esposa lograba tener un poco de 4g para la data yo tenía que me marcaba 4g pero no tenía nada de edad y no es el operador porque tenemos el mismo operador los dos así que algo que tiene que tenerlo pendiente obviamente yo estoy navegando en 4g no de 5g porque la 5g no tanto la ciudad de aquí de francia y bueno eso bueno que lo sepa toda la cantidad de problemas que me me dio el teléfono para lo que es cobertura cobertura en sentido general al otro problema que tiene y es que las llamadas no sé por qué diablo se entrecorta y muchas veces se caen durante una llamada yo voy a asumir que esto es por el problema de la señal pero me parece bastante extraño ya he hecho dos actualizaciones yo creo que una de seguridad y otra más o menos de estabilidad que empujó sea o mi recientemente y está teniendo problemas también en ese sentido el procesador gráfico adreno 650 como era de esperarse no tiene puertos de tarjeta como yo lo dije y el almacenamiento es con la tecnología de ufs 3.1 bastante rápida y se nota en el cuando tuvo a una aplicación que abre rápido que no piensa mucho se nota enormemente la cámara tenemos cámara triple aunque se ve como grande los sensores más pequeña de lo que parece cámara triple parece que tiene cuadro pues realmente no realmente tiene 3 y hay algo que se ve ahí cerquita y que es un micrófono y de eso vamos a hablar un poquito más adelante la cámara 48 8 y 5 tiene una white que es la que soporta los 48 megapíxeles tiene una ultra white de 8 megapíxeles no está mal y una cámara de 5 megapíxeles macro entonces yo voy a dejar algunos imágenes y vídeos de el viaje que hice utilizando solamente este teléfono y ustedes me van a decir qué les parece va a durar como 30 segundos mostrando algunas de las imágenes de un paseo que hice un viaje que hice entonces me dicen qué les parece si está bien o si no está bien y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A protegerse, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Y tú viene! ¡Y tú viene! ¡Te recuerdo tu día de...! Bien, ya vieron las imágenes y nada, lo que vamos a seguir es con las informaciones de dispositivo Cámara de video No es extraordinaria Tiene una cámara de video que soporta 4K a 30 FPS Y 1080 a 30-60 FPS Y también tenemos modo de cámara lenta A 120, 240 y 960 FPS Tiene estabilización electrónica Se nota que es electrónica Lamento decirlo, se nota mucho Y una de las peores cosas que uno puede Experimentar en un teléfono de este tipo Es que la calidad de video Sea tan mala Yo pagué 250 euros solamente por ese teléfono Está bien, uno no puede exigir mucho Pero La estabilización lo cambia todo Y que sea electrónica No quiere decir que sea mala Pero en este teléfono no es lo mejor del mundo Cámara frontal Cámara frontal es una cámara Amplia Formato amplio Una cámara wide De 20 megapíxeles Y me parece bastante bien Tiene funcionalidad de HDR en ambas cámaras Y soporta video de 1080 y de 720 Para la cámara frontal Por ahí estamos bien Entonces, hablemos un poco de El audio No tiene el puerto de 3.5 Pero tiene audio estéreo Tiene audio arriba Audio por arriba Y tiene audio Por abajo también El audio por arriba y el audio por abajo Me parece excelente Con respecto a la cámara Es un punch hole Como le dicen Ese pequeño puntito Que se ve ahí Que es bastante discreto Una cámara relativamente pequeña Pero es bastante discreto Me gusta mucho Como se ve El equipo se ve de alta gama Realmente No se ve media baja gama Se ve de alta gama Tiene buena apariencia Tenemos que Tenemos que más Audio estéreo Algo interesante Que este micrófono aquí Que está aquí detrás Sirve para cuando usted Esté grabando un video Y usted hace zoom Es una función que vino En el S10 De Samsung Creo yo Y usted hace zoom al video El audio también hace zoom Utilizando ese micrófono Que está ahí atrás Y obviamente Para hacer Blocks Este micrófono también ayuda A silenciar los ruidos Y amplificar su voz Para que los videos Se hagan mejor Esto es algo positivo Dentro de lo que es La grabación de video Seguimos Puerto de USB Tipo C 2.0 Tenemos aquí abajo No tiene radio Si tiene un puerto infrarrojo Que está aquí arriba Tiene su puertecito infrarrojo Obviamente Tiene GPS Tiene NFC NFC La versión francesa La que yo compré Hay una versión china Que me salía más barato Me salía como 35 euros más barato Pero no tiene NFC Y ya muchas de las cosas Que yo hago Con NFC Son compatibles Con este teléfono Y no lo eran En la versión china Que yo compraba regularmente Sensores Dentro de todos Los sensores normales Que tiene El sensor de lector de huellas Tiene obviamente De bloqueo facial No es seguro Pero lo tiene Y el lector de huellas Está aquí En esta parte Que es el botón De encendido Lo tenemos aquí El único problema Que yo veo de eso Es que hay ocasiones En las que yo no quiero Que él me lea la huella O sea que yo agarro el teléfono Para que la pantalla Se encienda Y yo no quiero Que me lea la huella Entonces yo le topo Por error Con muchas regularidades Me hubiera gustado Que no fuera hundido Si ustedes se dan cuenta El botón está hundido No es como los demás botones Que se ven Lo de audio Este está como hundido Me hubiera gustado Que no fuera hundido Me hubiera gustado Que fuera Normal En relieve Como los demás Pero ya está Una presentación personal Obviamente Es más fácil Identificar De esta forma Como te agarra el teléfono Es fácil identificar Y estas son de las cosas Que positivas Con respecto al lector No me gusta mucho Pero tenía que decir Algo más Del dispositivo Es Que cuando usted lo agarra Usted puede configurar Esta huella Puede configurar esta Si usted lo va a agarrar Así el teléfono Puede configurar esta huella Si lo va a agarrar Así de frente Que usted está cocinando Y usted lo va a agarrar Puede configurar esta huella O sea Tiene múltiples formas De configurar el lector Es muy versátil Funciona 100% bien Como les dije No me gusta Que a veces Yo agarre el teléfono Y le topo Y ya cree que yo Hice un intento De desbloquearlo Y a veces Usted tiene que poner patrón Innecesariamente Y ese tipo de cosas Ya Estas son cosas Que pasan Con todo lo que son Lectores En el botón De encendida Entonces Dentro de la cosa Carga rápida Excelente Tiene un cargador Muy bueno Tiene soporte Carga rápida 3 3 plus Y power delivery 3.0 Carga 100% Aproximadamente En 52 minutos Real O sea Real Esa es lo sorprendente En este teléfono Batería 4520 Y carga rápida 33 watts Que trae El cargador En la caja Como ya vieron En el unboxing Y 100% En 52 segundos Señores Esa vaina Es un plus Yo llegaba Al apartamento Cuando estaba Cuando fuimos A la playa De vacaciones Y en lo que yo Me bañaba El teléfono Podía estar Por ejemplo En 70% En 60% Y yo Lo que yo Me bañaba Y me cambiaba Y me preparaba Ya yo tenía Mis 100% Ready O sea Esa es una vaina 1A 1A Entonces Dentro de las cosas Ya Ahí no tengo Nada más Que decirle Esas son todas las especificaciones Le di mis opiniones Al mismo tiempo Que leí las especificaciones Dígame Que usted piensa Dígame Que usted quiere saber De este teléfono No me parece malo Pero El teléfono Que iba a comprar Después de este Para probarlo El Redmi Note 10 Pro Que cuenta Aproximadamente Lo mismo 229 230 euros Pero he estado leyendo Que tiene La Snapdragon 735 5G Si no me equivoco Y está teniendo Los mismos problemas Que tiene este teléfono Algo que se me olvidó Decirle Es El maldito problema Que tiene el sensor De proximidad En este teléfono Es horrible Usted pone un audio De whatsapp El teléfono cree Que usted está reproduciendo El audio Con el teléfono En la cara Y él apaga La mayor parte De la vez Se apaga Estoy haciendo Una prueba Déjame quitarme El audífono Porque Como yo tengo El audífono puesto Él sabe Que va a mandar El audio Por ahí Si yo le doy Play Voy a ver Si me lo hace Ahora No lo hace Siempre Ok Ahí no me lo hace Ahí me está Reproduciendo Entonces Ahí por ejemplo Me lo está Reproduciendo Bien Pero hay veces Que yo reproduzco El audio Y él se apaga La pantalla Creyendo Como que yo Lo estoy poniendo Por aquí Y hay veces Que me llama Una llamada normal Inmediatamente Entra la llamada Normal Se me apaga La pantalla Porque cree Que yo tengo El teléfono puesto Ahí O sea Esa es una Vaina Sumamente Incómoda Hay veces Que uno lo hace A veces Que si Yo he optado Por Por La llamada La mayor parte De la llamada Ponerla en speaker Para que no me pase O Si tengo el audífono Lo cojo con el audífono Esa es la peor Es cosa Que tiene este teléfono Y ya El resto Materiales de construcción El diseño Todo muy bien Todo muy bonito Todo funciona Muy 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 bien Pero Esa parte Del 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 sensor De proximidad Tienen que arreglar Xiaomi Tienen que arreglar Y nada Mi gente Si les gustó El video Dele like Compártan Si usted cree Que le puede servir A alguien más Y no olviden Suscribirse A mi canal Para más Reviews Y videos De este tipo Hasta la Próxima Pau Pau Tiene que arreglar